Nosotros vamos a iniciar una huerta en la escuela, donde lo que cultivemos se lo vamos a donar a los chicos de segundo año para que sigan la elaboración de picles, que tienen un proyecto articulado con la escuela 2040. ¿En qué materia se encuadra esto o en qué materia interdisciplinariamente se trabajó el mismo? La materia se llama Salud y Ambiente y se da en quinto año C, pero también lo voy a iniciar con los alumnos de cuarto C, que son los que van a continuar el año que viene el proyecto. ¿Los mismos docentes son los que proponen la iniciativa o los alumnos? Yo se lo propuse a la directora, me dio el ok y bueno, y agregué a los profes de física, que son los que van a hacer el sistema de riego. Vamos a hablar con algunos de los protagonistas. ¿Tu nombre? ¿Cómo te va? Hola, Santiago Terragni. Tiago, ¿y el tuyo? Rufino Celeste. Contanos, ¿qué es lo que van a hacer y dónde lo van a hacer? Bueno, en el patio de la escuela, en las clases que tenemos de Salud y Ambiente, salimos a carpir, sacar yuyos, y armamos un cantero, no, en realidad dos canteros, los cerramos, y bueno, y ahí pensamos sembrar semillas para poder, bueno, llevar a cabo este proyecto. Por lo pronto prepararon el terreno, todavía no hay nada sembrado. No, no, todavía no preparamos, tenés razón, no preparamos nada. Está preparado el terreno, todavía no sembramos, no plantamos nada. Estamos esperando la charla de un profesional que nos diga cómo es. Muy bien. ¿Y alguna vez hicieron esto en la casa de algún amigo, de algún familiar, en sus propias casas? Yo por mi cuenta no, nunca. ¿Y el resto de los chicos, charlaste con ellos a ver si alguno lo había hecho? Sí, algunos me comentaron y dijeron que lo habían hecho en la primaria, así que ya sabían algo. Bueno, Ezequiel, la idea es introducir también a los chicos a un mundo distinto, que antes era tan frecuente, una quinta en la casa de muchas familias y después se fue perdiendo. Sí, exactamente, es tratar a través de la escuela de inculcar todo lo que es el cultivo de una huerta orgánica, una huerta agroecológica. Esto es sin el uso de ningún producto químico para todo el cultivo, lo que la hace muy segura, sobre todo, bueno, para tratar con chicos en una escuela. Y bueno, y obviamente desde el punto de vista de calidad, de lo que se obtenga, es muy superior a lo que uno compra habitualmente. ¿Qué van a sembrar? ¿Qué le vas a sugerir que siembre? Bueno, para iniciar una huerta hay que llevar algunos pasos, vamos a aprender algunas palabras nuevas, justamente esta agroecología, agroecológico, un cultivo agroecológico. Vamos a analizar lo que es un calendario de siembra, vamos a ver algunas prácticas de cómo hacer el diseño de una huerta y las partes que necesitamos en una huerta para que sea funcional y sobre todo productiva. Todas esas cosas las vamos a desarrollar ahora en la mañana. Y después, bueno, vamos a hacer algo de práctico, vamos a ir a ver el lugar donde está destinado para la huerta y bueno, ahí vamos a ver qué se puede sembrar en cada lugar. Y bueno, yo les traje también algunos plantines como para ir ganando tiempo. ¿Estas semillas son distribuidas gratuitamente en este tipo de circunstancias por el INTA? Sí, dentro de INTA hay un programa que es el ProHuerta, que ahora en agosto va a cumplir 28 años, que es el que entrega habitualmente dos veces al año, en marzo y a principios de septiembre, la semilla para que la gente, la familia haga sus huertas. En esas dos épocas al año se entrega la semilla como para que tengan continuidad en todo el año. ¡Gracias!